Vamos a hacer el primer plato, que es un plato que a mí me encanta mucho, que lo aprendí a hacer hace un montón de años, es uno de los primeros trabajos y desde entonces creo que cada año y temporada de guisantes lo hago en un restaurante y ahora ya tengo que usar para hacerlo todo el año, que son los guisantes a la crema. ¿Habéis hecho alguna de que se te sea la crema? ¿No? Pues no, que está añadido. Veníos un poquito para acá, que está aquí el señor de la cámara, lo dejado y no quiero que os perdáis detalle. Una sartén, bien caliente, la ponemos a tope y ponemos aceite de oliva. ¡Qué rico! Puedes utilizar cualquier tipo de variedad, en este caso como es una variedad picual, le vamos a poner un poco de ajo picado. Lo doramos ligeramente, a la vez que tenemos aquí bacon. Bien picado. Y ahora tenemos que dejarlo que se sofrilla en un rato. ¡Qué maravilla! Pues ya veis, hay que intentar que quede bien dorado. Cuanto mágica, mucho mejor, porque se mezcla mejor con los guisantes, que no sea muy grande. Vale, ya que hay foto de armario, que es la cebolla caramelizada, esto es, esto es nada más. Vamos a hacer este sombrito. Aquí en el agua la que es el ajo, el bacon, la cebolla, esto cada vez va mejor. Cuando está así todo bien dorado, le añadimos setas. En este caso tengo una seta de cultivo, que la llevamos en temporada de setas, pero ahora sí son riquísimas. ¡Fantástico! La grasa, el gran conductor de los sabores, nata fresca, que rico. Vamos a ver lo que ahora son mucho más potente del plato. Conocéis la famosa salsa carbonara, ¿no? Esto es un poco una carbonara elceboleada, con setas. Un toque de sal. Y bien, los guisantes, hay dos, podéis tenerlos directamente congelados, secarlos del congelador, o tenerlos atemperados. Las dos fórmulas son buenas, siempre y cuando, si lo descongeláis, siguiendo la cadena de frío. Pero, directamente congelados, también podéis utilizarse. Bueno, el olor es maravilloso, ya empieza a reducir la nata. En ese momento, echamos los guisantes. Esto yo recomiendo, a mi me gusta, la verdura muy poco hecha, me encanta poco hecha, dos, tres minutos como mucho. Y en este momento, mientras que termina de coger un poquito de potencia, le vamos a poner unos elementos que le dieran un poquito más de frescor. Y en este caso tengo menta, para darle ese toquecito fresco. Lo he metido bacon, lo he metido grasa y con la menta ya se cierra el círculo. Una maravilla. Más frescor. Aquí tengo unos cogollos de lechuga, cortados, en juliana, muy muy fina. Y esto ya está casi listo. Verde, fresco, graso, untuoso, meloso. Un toque de pimienta. Fijaros que con un pal verde. Increíble que te salga. Y, Diego, por favor, el espectáculo está asegurado. Ya veréis que guisantes, que ricos y que maravilla. Gracias. 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 Gracias.